Pues lo mismo que seamos ya en otros lugares, repartimos volantes de denuncia de Ciudadana, denuncia anónima. Lo que queremos saber es que nos informen de qué es lo que pasa en el momento que pase. Es muy importante para nosotros, inclusive cuando ven gente sospechosa, que le llamen a su policía para poder nosotros acudir. No se esperan a ver qué pasa, porque luego cuando ya llega a haber algún robo o alguna agresión y ya pasaron 10, 15 minutos, no nos toca más que ir a decirles a los afectados cuál es el procedimiento para ir a levantar su denuncia ante el CODE. Es muy importante tener un tejido de denuncia ciudadana, ahí enteran todos los ciudadanos, muy trabajadores, muy honestos, muy participativos. Estamos en esa formación de esa red de información. No pedimos nombre, no pedimos el teléfono, inclusive el teléfono que tenemos ahí, el que estamos repartiendo, no tiene identificador de llamadas. Simplemente que nos digan en el momento en que están pasando las cosas, para poder apoyar a la ciudadanía y darles el servicio de seguridad de calidad que ellos merecen. Gracias. 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 Gracias.